Para que lo bailen en las casas, el dominguero y dice más o menos así Me voy pa'l pueblo con mi pincha dominguera Camisa blanca, bombacha negra Con la margata, paga roja y colladera Haciendo juego con mi cinto, ella queré Allí me espera mi guainita enamorada Collera verde, blusa floreada Y me le prendo a la cintura y cara a cara Me tabarce a un rastido doble y chamabé Eres sombrero gris oscuro Con el barbijo está el pañuelo justo al nudo Hay quien me aguanta en la bailanza Con temparado pegó fuerte esa mujer Llevo el cuchillo afirmado en la cintura Recuerde bactar la empuñadura Con sopa todo tiene doble afiladura Y más que nada pa' defensa personal Y cuando el sol asoma el pico en la alborada Colgo el pisaito pa' la ranchada Me dio que hoy con la billetera sin nada Pero contento por haberla disfrutado Eres sombrero gris oscuro Con el barbijo está el pañuelo justo al nudo Hay quien me aguanta en la bailanza Con temparado pegó fuerte esa mujer 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 Gracias.